vamos a orar chicos incline su rostro vamos a orar deje de hacer cualquier otra cosa que no sea prestar atención a la clase porque recuerde que vamos a empezar incline su rostro por reverencia a Dios bendito Dios y buen padre celestial rey de toda gloria gracias queremos darte poderoso señor porque nos permite tener un día más vida porque has guardado nuestra salud señor amado porque durante este fin de semana señor tú has sido bueno y cada uno de los días señor tus misericordias son nuevas gracias señor por la vida de estos jóvenes por su familia dale inteligencia, sabiduría espíritu de virtud, obediencia padre y sobre todo señor suple sus necesidades espirituales y físicas y que tus palabras señor sea señor amado sembrada de cada uno de sus corazones y dando fruto a tu tiempo gracias queremos darte maravilloso rey en el nombre de Jesús amén bueno chicos estamos lunes y nos toca ver ortografía recordamos nuestros objetivos en esta parte la cual nos permite escribir de manera correcta describir las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las reglas ortográficas analizar los principales errores que muestran los estudiantes así como los aspectos que dificultan el aprendizaje ortográfico y por último vamos a presentar una propuesta lúdica implementando sus tips para base en base a los aprendizajes de los estudiantes y aquí presento una imagen y quiero que se den cuenta cada una de las palabras que están en el contorno de este estudiante cuáles son esas palabras que sobresalen en cada uno de en cada una de ellos podríamos decir como características ya así que voy a dejar abierto el audio si alguien me quiere dar la respuesta si no yo sigo haciendo preguntas estas palabras que tiene alrededor este estudiante ¿qué significará? voy a empezar con Emma Rosero Emma Rosero vamos a empezar con usted tiene abierto el audio ¿por qué este personaje tiene en todo su contorno su contexto alrededor estas palabras? tiene abierto el audio ¿por qué se está describiendo? ya lo están describiendo muy bien cierre por favor Casanova no tiene tiene el audio ¿por qué crees tú que este personaje tiene todas esas palabras alrededor? porque porque él siempre está alegre alegre y todo algo que me que te diste cuenta es que la palabra alegre está la más grande resaltada y las otras amable ¿qué tiene que alegre amable porque él le ve el sentido bueno a la vida y siempre le da una sonrisa ya ok muy bien continúo con preguntas Lixi para ti hija te dejo abierto el audio ¿qué podemos resaltar? esa palabra ya habló Casanova esa palabra está con letra celeste o azul pero el resto de palabras ¿qué relación tienen con esa? este lo este lo que lo define ya lo define como es por dentro y como es por fuera muy bien ok entonces agradable que es la palabra central de él y luego tenemos encantador cautivante armonioso grato agraciado amable bueno gracioso ameno dulce afable simpático entonces lo define a él muy bien vamos a ir a una oración la primera oración la voy a dejar a Kiara Mora que lea la primera oración tiene abierto el audio Kiara empezó el año escolar la flecha comenzó el año escolar ya cuál es la diferencia entre empezó el año escolar y comenzó el año escolar no lo sé ok cierre el audio Génesis Baragona la misma oración que una va a empezar y la otra va a comenzar ya y que tienen de parecido o que algo porque están la misma oración pero con una palabra diferente ok Matilde para ti hermana esos son sinónimos quiere decir que la palabra cambia pero significa lo mismo muy bien entonces la clase de hoy es tienes abierto el audio se trata de los sinónimos muy bien nosotros también llamamos a esto sinónimia María se enojó conmigo María se enfadó tienen diferentes escrituras pero su significado es el mismo y vamos a encontrar sinónimia siempre en los textos y algo que nos permite la sinónimia es no repetir las mismas palabras y las mismas palabras sino que nos da una gama de palabras que tienen el mismo significado aunque no tengan la misma escritura y esto no va a alterar la oración nos recordamos de la primera oración que está aquí dice empezó el año escolar comenzó como es sinónimo sinonimia no significa ah ya entonces empezó el año escolar es lo mismo que comenzó el año escolar a diferencia si yo dijera comenzó el año escolar terminó no allí si la oración va a cambiar drásticamente el mensaje pero la sinonimia lo que nos hace son palabras referentes que tengan el mismo significado para no alterar el texto y esta es la que nos permite usar como yo le decía muchas palabras para no irnos a la redundante lo mismo y lo mismo y nos permite también tener un vocabulario más amplio yo les decía chicos a los que les gusta la lectura pueden ampliar su vocabulario a diferencia de los que no les gusta leer y nada más que por lo que escuchan la sinonimia es una gran herramienta para todo estudiante y como definición tenemos palabras de parecido o igual significado pero de diferente escritura triste apenado estudiante alumno baile danza abecedario alfabeto y yo les envié su guía y en la guía les añadí este cuadrito que está aquí este organizador gráfico bueno esta es mi diapositiva pero este organizador gráfico se lo envía a usted para que lo haga no para que lo imprima y lo pegue sino para que usted lo realice ya sabe con colores cuadritos bien bonitos y aquí está la conceptualización sinonimia palabras de parecido igual significado pero de diferente escritura y tenemos los tipos de sinonimia y aquí está la sinonimia total la sinonimia parcial y la sinonimia gradual cuando hablamos de sinonimia total tiene el mismo significado en todos los textos como en la primera oración que les presenté dice montando en mi burrito vine del norte a la capital montando en mi jinete montando en mi asno vine del norte a la capital este es total la palabra drásticamente es otra pero eso no significa que vaya a cambiar el significado sinonimia parcial no tiene el mismo significado en cualquier contexto ejemplo Manuel ha adquirido nuevos valores Manuel ha comprado nuevos valores imagínense adquirir es tener tomar traer mientras que comprar usted tiene que simplemente dar un dinero y comprarlo en cambio al adquirirlo usted no sabe si se lo regalaron si se lo prestaron entonces la sinonimia es parte de allí en la sinonimia gradual varía según la mayor o menor intensidad por ejemplo la señorita sonríe siempre la señorita carcajea no simplemente que sonríe sino que ahora ya lo lleva al extremo se carcajea siempre entonces en la gradual va de menor hasta mayor intensidad y vamos a ver ejemplos de eso porque yo quiero que a usted le quede claro lo que es sinonimia ya me doy cuenta que usted si recordó lo que era sinónimos pero vamos a ver esa clasificación más amplia número uno sinonimia total tiene el mismo significado en todos los contextos la comida está rica el día de hoy vamos a ir a la sinonimia la comida está deliciosa el día de hoy se da cuenta que no va a cambiar en nada el mismo texto en la parte de abajo usando un sinónimo no me cambia en nada en la número dos el día de hoy llegaría a la cima cima a lo alto el día de hoy llegaré a la cumbre no ha cambiado en nada nuestro contexto ahora nos vamos a la sinonimia parcial la fruta es rica en proteínas la fruta es deliciosa en proteína no solamente te dice que está rica aún sin probarla tú la ves así apetitosa pero ella te dice que es deliciosa porque ya la probaste solo una parte varía siguiente ejemplo él arrojó la moneda y salió cara él arrojó la moneda y salió rostro nosotros no utilizamos cara o sello utilizamos rostro o sello nosotros utilizamos cara o sello y es lo mismo ahí sí va a variar aunque signifique lo mismo pero nosotros usualmente no vamos a utilizar rostro o sello sino cara o sello pero sí se puede utilizar pero esto no es lo habitual no es lo habitual en la sinonimia gradual varía el término según la mayor o menor intensidad como yo les decía por ejemplo la niña está molesta luego ya no solo la niña está molesta la niña está furiosa mire cómo cambia de molesta a furiosa cariño cariño mi mamá siente cariño por los gatos luego mi mamá siente amor por los gatos o mi mamá siente y ya va subiendo ya cariño amor mi mamá siente devoción por los gatos va de lo menor hasta lo mayor el sentimiento va subiendo de intensidad como cuando alguien tiene miedo miedo luego ya tiene terror luego ya se siente así como desequilibrado de tanto temor entonces va subiendo la sinonimia por eso se llama gradual porque empieza de lo menor hacia lo mayor y aquí tengo unos ejemplos de cómo aplicar sinonimia dice escribe siete parejes sinónimos con las palabras del recuadro luego indica si son sinónimos totales o parciales y empezamos yo voy a tomar una palabra como ejemplo y la palabra va a ser diferencia diferencia ok y voy a empezar a nombrar para que me puedan ayudar vamos a utilizar sinónimos de la palabra diferencia y vamos a ir buscándola y en ese listado de palabras usted va buscando va buscando ya le doy el pase déjenme mover este cuadrito de aquí empezamos sinónimo de diferencia Juan José que esté una palabra que tenga en el recuadro y alguno me está levantando la manito ya les voy a dar paz dime Juan sinónimo de diferencia allí 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 ya allí sí ya tienes abierto el audio pero no te escucho no te escucho nada déjame cerrarte porque no te escucho nada y como no te escucho nada no puedo ayudar ok se agarra ayúdanos por favor ¿me escucha? ¿sí? ya sería desigualdad ya muy bien así es hija desigual dad ¿alguna otra palabra? no no ninguna ya me dice si es entonces parcial o si es total déjeme preguntarle a otra otra persona desigualdad ¿verdad? ¿es parcial o es total? ¿cambió drásticamente o es sí es un sinónimo allí ok ladies tienes abierto el audio casa casa nova ahí ahí nuevamente es desigualdad desigualdad es es la sinonimia espacial que varía en algo y no como que no va dentro del contexto o es total que sí es en total la palabra sinonimia es decir sinónimo en general igual es total en la sinonimia o es parcial total muy bien así es porque diferencia y desigualdad es una total ok déjenme seguir avanzando vamos a la siguiente palabra y es encinta 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 ¿cuál sería allí? la sinonimia de la palabra encinta buenos días maestra sería embarazada muy bien así es sería embarazada esa es la la sinonimia embarazada continuamos la siguiente Keila Avilés bacteria Keila Avilés te deja abierto el audio Keila bacteria buenos días buenos días sería ¿cuál sería? bacteria bacteria ¿cuál sería allí? alguien que ya sepa cuál es me alza la mano de bacteria ¿cuál sería? de ¿cuál? ferviente no hija no es ferviente a ver Lapo ayúdale por favor a Keila tienes abierto el audio ¿cuál sería? buenos días hermana buenos días ¿cuál sería allí? abolir no quizá Tito ayúdale por favor a Lapo Gérmenes Gérmenes hermano ya mi pregunta si está aquí recuerda que debe estar aquí entre este grupo de palabras dime luego le pregunto Dalis buenos días hermana buenos días buenos días sería vacilio muy bien vacilo vacilo es una bacteria pero es un grupo de bacterias por lo tanto no es total sino parcial porque pertenece a un grupo de bacterias no es que rásticamente cambie la palabra sinonimia sino que es parcial nada más y así continuamos que no se nos cierre el todavía deben ver cuántos minutitos nos quedan porque debo dejarles para que puedan tener su espacio ok continuamos siguiente palabra ferviente ferviente el king ferviente para ti el king ferviente con cuál haría sinónimo ferviente así ferviente buenos días el king cuál sería ferviente una de esas dime que te suene esta como que me suena devota devota sí esa esa es alguien que tiene una fe así ferviente ¿verdad? y yo soy devota yo soy ferviente seguidora de tal o cual santo entonces ferviente sería el sinónimo de vota ok siguiente palabra y esto se lo voy a dejar a Christopher caerse caerse ok Christopher vamos caerse ¿cuál sería su sinónimo? desplomarse sí muy bien desplomarse se cae se desploma pero el caerse escuchen se puede caer porque se desmaya porque se tropieza por lo tanto ahí solo dice desplomarse porque a lo mejor se cayó porque se desmayó entonces es una parte sinónimo parcial desplomarse vamos a la siguiente palabra que es remitir remitir ahí está vamos se fue la luz se fue la luz que horror santo de Israel padre de la gloria bendito Jesús y ahora que se me haya guardado la reunión para subirla gracias 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 gracias